deportivo, lo compartimos. Bueno, nos vamos a dar un verdadero lujo aquí en en Radio República de de Morteros, hoy en el cumple de Belgrano de Córdoba vamos a charlar con uno de los delanteros más importantes de de la historia y del último tiempo de 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 Belgrano, Gustavo el Tano Espalina. Buen día, Tano, gracias por por atendernos, ¿Cómo andás? ¿Qué qué andás haciendo esta hora? Bueno, Sebastián, buen día a vos, toda la gente mortero, acá estamos estamos haciendo filas para pagar, era un pago fácil, unas cosas, pero bueno, con muchos saludos por teléfono de de la gente de Belgrano, ¿No? Que es lo más lindo que te puede pasar. No es tu cumpleaños, pero cuando cumple un año un club donde jugaste, donde fuiste importante, donde lo querés, me imagino que es parte de tu cumpleaños también, ¿O no? Sí, 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 es como que que cumplimos años nosotros también los jugadores, porque en realidad yo he mandado muchos saludos a la gente, a los hinchas de nuestro club querido, pero pero bueno, es recíproco en este sentido siempre los saludos. ¿Qué es Belgrano en 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 tu vida, Gustavo? Y como yo siempre dije, de mi segunda familia, ¿No? Eh la la familia que a mí me crió, que me acobijo de chico, que me dio la oportunidad de de llegar a ser jugador de fútbol y yo creo que cumplir el sueño de de todo todo hombre, ¿No? Bien. Eh ¿Cómo cómo llegás a a a a a Belgrano? ¿Cómo empezás a a transitar el el camino del fútbol? Bueno, yo empecé eh de chico, empecé jugando en el barrio como todo pibe, eh me vio un técnico el Pucho Raiga en ese momento, eh me vio jugar en en las inferiores de Junior, de Generalpa Junior con trece años y me llevó eh a Belgrano, en ese momento empecé en el el granito, eh y a entrenar con el equipo con el equipo de la primera que en ese momento estaba J. J. López, Villarreal, estaba Machacha Villagra, eh estaba Ramón, Dapar Mijani, y bueno, me empecé a correr con jugadores grandes de jerarquía y bueno, ellas me hicieron sentir la confianza de de todo un chico que recién empieza que que te dan esa confianza para poder debutar en primera, ¿No? Y a los quince años me tocó debutar. Bien. Eh, ¿Qué me decís o qué recordás de del ascenso de del noventa y uno? Bueno, lo del ascenso del noventa y uno fue un momento muy lindo porque nosotros eh estábamos esperando ahora ese ascenso después de cuatro años de jugar juntos los mismos jugadores eh yo creo que que ya jugábamos de memoria en ese momento, es por eso que que se logró el ascenso, éramos un equipo muy compacto, muy amigos, muy unidos, y y bueno, pues sobre todas las cosas nos interesaba jugar al fútbol, ¿No? Cuando uno es chico te interesa jugar al fútbol y no ves el 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 significado del del dinero, no ves el significado por ahí de un futuro de bienestar tú, nada, simplemente es entrar a una cancha y y ver que estás rodeado de gente que está alentando, ¿No? Eso es es lo lo mejor que le puede pasar a un jugador de fútbol, que toma conciencia y dice voy a jugar por por mi camiseta y por mi club. Bien. ¿Qué recordás, digo, de de ese día del del ascenso? Porque el el chato explotaba y fue una de las máximas recaudaciones de la historia del fútbol de Córdoba ese día. Sí, 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 la verdad que eh la cantidad de gente que había en ese momento estaban las gradas ahí repletas y y teníamos por ahí cuando entramos a la cancha temor de que la gente se cayera a los a la fosa eh estamos también con esa preocupación más allá de de estar concentrado en el partido pero nos sentimos nos sentimos ganadores nos sentimos ganadores del minuto uno ya de la gente el momento que todo lo que vivimos esa semana antes de 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 esa final con Banfield fue algo muy emocionante para todo jugador porque viste no sé si te ha pasado cuando vas con con esa 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 motivación y esa fe de que vas a ganar o vas a conseguir un trabajo, vas a bueno nosotros nos pasamos lo mismo, nos pasamos lo mismo en ese momento como jugador, ¿No? Lo que más me acuerdo, lo que me marcó ese es cuando termine el partido que salí de la cancha con mi papá, con el bolso y y me abrazó un muchacho que vendía un gorrito con su familia eh me dijo te puedo dar un abrazo tanto con mi familia, sí, le digo cómo no y bueno me dieron un abrazo con su familia y me dijeron gracias porque gracias a ustedes vamos a comer con un buen aceite, no me voy a ir nunca de eso porque eso me marco a mí, ¿No? Como jugador y me marco como hincha para toda la vida, ¿No? Lo que es la la demostración del hincha y sobre todo digo para los delanteros o para los jugadores que marcan goles, ¿Recordás otra anécdota o otra locura de de algún hincha de Belgrano hacia hacia vos? Sí, sí, tengo muchísimas anécdotas, los hinchas, los hinchas constantemente que están brindando anécdotas, que están brindando eh cada cada vez yo me sorprendo más aquí en Córdoba porque porque por ejemplo mi hijo hoy día tiene veinticinco años, salimos a la calle a caminar y me dice papá la gente saluda como si fuera jugadora actual. Digo no, lo que pasa es que la gente tiene una buena imagen. Acá la gente en Belgrano te quiere o no te quiere. Y bueno, si uno hace bien las cosas, deja todo en la cancha y deja todo como persona, tiene esquinar una foto, un saludo, un reportaje, yo creo que que eso ya te lo enseñan tus padres de chico, ¿No? La base de del éxito también del jugador de fútbol es la humildad. Sí, si te si te pregunto Tano por por tu gol más importante con la camiseta de Belgrano o tus goles más importantes, ¿Cuáles son? Bueno, yo creo que uno de los goles más importantes fue a a Boca en 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 el Kempe que bueno, hago el gol en el último minuto a Navarro Monta ya por Tuna y bueno, termina el partido y y sale campeón en ese momento y nosotros ganamos el partido y y y ese partido yo creo que fue importantísimo porque los partidos y los goles de los equipos grandes eh yo creo que se tumban más en un goleador, ¿No? eh más allá de que de que también fue muy importante el tres a cero que que le hicimos a Talleres también fue importantísimo ese triunfo porque Talleres venía de ganar muchos partidos y nosotros no veníamos bien y y prácticamente esa tarde en el tiempo no no le dejamos tocar la pelota, ¿No? Jugamos todos muy concentrado y bueno, y lo que tenía que hacer cada uno lo hizo. ¿Cómo cómo es jugar el clásico con con Talleres? ¿Qué qué me decís? ¿Qué sentías en la previa? Digo, ¿Había algún insulto? ¿Recordás algún insulto? ¿Algo de la gente de de Talleres o en la calle o en la cancha? Mira, yo lo que recuerdo, nosotros tenemos carnicería, mi familia de chico, ¿No? Eh y en mi barrio, en mi barrio de San Antonio, eh me acuerdo que mi marinao había una calle que la calle trece y que hay muchos hinches Talleres, me pusieron un cajón de muertos en la reja de la carnicería de de mi papá, eh me me pusieron eh Spallin, estás muerto. Y y al otro día cuando cuando salió el salió en la etapa de la web del interior que había hecho el primer gol, habíamos ganado tres cero, eh los piratas del sesenta y ocho me regalaron una bandera que tenía como seis metros de largo, por tres de ancho, y mi hermano, nosotros somos todos ínte de grano, tengo cinco hermanos, mi hermano colgó la bandera de grano en el medio de la carnicería a lo largo, a lo largo del techo. Y ese día eh eh no entró nadie a compra al caso. Claro, bueno, digo eso que que suele pasar, ¿No? Eh dijo bajen esa bandera porque no vamos vende nada, no vende, mi hermano dijo prefiero no vende antes que baja la bandera, le dijo mi hermano así que que bueno, dejó la bandera colgada hasta la noche. Muy bien, y después digo ya como hincha, ¿No? Como hincha. ¿Cómo viviste, por ejemplo, eh la final del noventa y ocho con con talleres en donde Belgrano no se le escapó por los penales pero después ascendió? ¿Cómo viviste ese momento? Bueno, nervioso porque yo no estaba en ese momento aquí, estaba en la Escocia, yo eh fui a jugar al Dandy United donde jugó Caniche y y bueno, la viví nervioso esa final porque en realidad como todo hincha, ¿No? Porque yo ya paso sé cómo viví la cómo viví el ascenso contra River y el descenso de River que que estuve en en la cancha de River con 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 los piratas. Estuvimos sufriendo mucho ese partido eh uno uno lo vive como hincha eh muy fuerte el tema de de ver a Belgrano jugar dentro de la cancha, me trató vivirlo como jugador, tratar de tener una una paz interior porque uno no se puede transformar en un hincha dentro de la cancha porque si no después te terminan hechas, ¿No? Viste si voy a transmitirse a euforia, yo siempre lo digo. Entonces, bueno, después tuve que transmitir a euforia cuando dejé de ser jugador de fútbol transmitirla en la en la tribuna. Bien, así que digo, el ascenso de contra River ¿Lo viviste en el Monumental? Lo viví en el Monumental. Sí, ese ascenso nos llevaron nos llevó la dirigencia a mí el Chiche Sosa para darle la charla a los jugadores de de primera en ese momento en el hotel de motivación y bueno, pues fue algo también muy bueno porque porque para nosotros sentirnos muy cómodos y sentirnos importante de que de que podíamos contagiar a ellos lo que habíamos vivido nosotros en el noventa y uno eh es también algo muy muy bueno no solamente para los jugadores, ¿No? sino para la institución también. Bien. ¿Y qué le dijeron en ese momento? ¿Qué recordás de ese momento en el vestuario hablándole a a los jugadores, al ruso Cielink en un partido tan importante? Quizás el partido más importante de la historia de Belgrano. Sí, no, lo importante yo creo que fue el en el hablar y el transmitirle eh la esencia de lo que es Belgrano, de lo que es lo que es ser jugador de Belgrano, ¿No? Porque muchos muchos vienen a jugar al club y no saben la que es la esencia de la gente, ¿No? La humildad que tiene la gente, lo que hace la gente a veces va con tres, cuatro hijos a la cancha, todo un grupo familiar, deja lo que no tiene, lo deja para pagar su flota mensual, eh, y a veces no se compra ni siquiera una remédita, eh, nueva por por llevar a sus hijos a la cancha y comprarle así un panchita para quien disfrute en ese partido, eh, y yo creo que todo lo que uno le 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 transmite a los jugadores, o cuando le dejan, le dan la oportunidad de transmitirle el jugador, lo tiene que rechazar porque nunca termina de aprender, ya sea futbolísticamente, o ya sea, eh, un consejo de, yo hasta el día de hoy recibo consejo de de jugador de fútbol que han pasado no solamente por Belgrano, sino por los clubes de Córdoba, y y y de eso me eh eh me utilizo también de de buena gente. Bien. Eh ¿Cómo vi? Ya para agradecerte Tano, ¿Cómo viste las elecciones que se dieron hace poco? ¿Fuiste a votar? Eh no, no, no. No fui a votar, pero bueno, eh la viví como todo el mundo preocupado porque se en realidad yo tuve problemas con la dirigencia anterior, hace un año y medio que no volví al club. Eh cuando a mí no me gustan las cosas, digo, tengo lamentablemente un cede de crédito, bueno, tuve problemas con la dirigencia anterior, le dije cosas que no me gustaban a mí, que pasaban en el club, y la forma en que nos trataban a nosotros los de jugadores de fútbol, así que bueno, eh esperemos que que ahora con la nueva conducción de 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 que ha sido jugador de fútbol, eh nosotros no solamente en el caso mío, que yo ya trabajo en el club, sino en el caso de otros muchachos que son de la grande y que no están trabajando en el club, se les pueda dar una oportunidad eh para que todo esto yo lo hablé en su momento con el Luis para que para que ellos también puedan transmitir, puedan transmitir sus valores, sus valores y sus y sus experiencias, ¿no? Bien. Entonces digo, me imagino que te puso contento la victoria de 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 Luifa y que un hombre de del fútbol, un ex jugador comande, comande un club, ¿cómo, cómo lo ves? Bien, bien, esto es como, yo creo que es como toda moda, viste, que se va imponiendo en 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 nuestra Argentina. Hay cosas que van cambiando, hay cosas que hay que irse innovando a hacer, eh, y yo creo que hoy en día es como como algo que se está contrajeando el hecho de que de que de que los ex jugadores de fútbol pasen a ser presidentes de los clubes. Yo veía, por ejemplo, en 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 la comisión anterior que estaba en Belgrano, veía que había personas, por ejemplo, que mandaban a AFA y no tenían ni idea de lo que es el fútbol. Entonces, eh, no hay forma de defender una institución cuando vos no entendés nada de lo que es el fútbol, ¿entendés? Cuando a vos te dicen sin dar nombre, te dicen que creen que la pelota pica porque tiene un conejo adentro, ¿entendés? Entonces, ¿qué clase de 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 fútbol que están eh te están enseñando o le están transmitiendo al hincha que vive fervientemente eh en una clase futbolera, ¿no? Claro, exactamente. Tano, digo, no muchos jugadores han tenido partidos despedidas, y bueno, vos fuiste uno de ellos. ¿Qué que sentiste ese día? ¿Qué recordás? Bueno, ese día fue un día muy emocionante para mí porque tuve toda mi familia en el patio despedida, tuve todos los seres queridos que quería tener, esto lo pasaba por 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 cuestión de de ego, si no pasaba porque eh todos quieren tener su partido despedida, estuve en el de Wifa también, eh yo yo pienso que es una forma de retirarse de la mejor manera de una institución y que y que por ahí de la gente que pueda ver por última vez jugar eh en 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 lo que vos puedas hacer, ¿no? Y que vea la gente también que vos está bien eh yo creo que todos los jugadores tendrían que tener su partido despedida. Llámese Tano Estadino, llámese Sur de Ollera, llámese eh Cortés, eh llámese como se llama, ¿no? Un pimpón antes de cerrar, eh el jugar en el Kempes o jugar en el Gigante de Alberti. No, no, jugar en el Gigante de Alberti. No, 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 en el Kempes no, en el Kempes no se siente el mismo calor de la gente, si bien la gente está, está levantando constantemente, todo lo que sea, pero no es lo mismo que juega en Alberti. En Alberti, y eso que hoy en día en Alberti se juega, tenés la tribuna ya la tenés a a cinco metros de distancia. En la época mía a la gente la tenías ahí a a treinta centímetros, porque estaba el alambre y ya la gente estaba pegada al alambre levantando, o sea, cambian, cambian, pero no hay como no hay como jugar en el estadio de Alberti, ¿no? En Julio César Villagra, yo creo que ese es lo mejor que le puede pasar a jugar en Belgrano, ¿no? Bien. ¿Y qué opinás que ahora Talleres podría ser local en la cancha de Belgrano? Y yo, yo en realidad, eh, esto es una opinión muy, muy personal, ¿no, Sebastián? Eh, eh, yo creo que Talleres no tendría que jugar en la cancha de Belgrano. Por cuestiones de, de, de seguridad, por cuestiones de, 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 de no tener el día de mañana inconvenientes, eh, la gente con esta condición directiva, porque acá se han creado muchas, eh, eh, muchas, eh, discusiones, y hay muchas opiniones con respecto a, 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 a que la cancha nuestra no se la podemos prestar, que, que busquen una cancha ellos, donde sea. ¿Viste? Eh, o sea, es un tema muy difícil acá, porque vos viste cómo es la rivalidad. Exactamente. Si tendrías que nombrar a, 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 a los tres mejores compañeros que tuviste, o armar un podio de los, de, 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 de tres jugadores que se destacaron cuando vos jugabas o en la historia de Belgrano, digo, ¿a quién me nombrás? Primero en el podio lo pongo a Chacha Villegra, un amigo, un, un jugador excelente, un jugador que un día salió de la cancha y me dijo a mí, hoy te voy a hacer famoso, jugó el de siete, yo de nueve, hice los tres goles, hice tres goles gracias a él contra Instituto en un clásico, eh, salí en la etapa del gráfico, eh, lo pongo primero a él, después lo pongo a la Chacha Villegra, ¿no? Porque la Chacha, un tipo, eh, perdona, le pongo a Chichi Sosa, eh, otro tipo excepcional, aprendí mucho de él, y, y lo pongo el Negro Nieto, ¿no? El Negro Nieto, un tipo que jugó conmigo, me enseñó de chico a formarme como jugador, me enseñó a ubicarme en la cancha, fue el que me tramitió todo de atrás en un partido en la bombonera, cuando no, no escucha a los técnicos, y querés correr como loco, viste, para agarrar todas las pelotas, el tipo que te ordenaba, el tipo que hasta el día de hoy me da consejo, y, y bueno, en todo, ¿no? No solamente en el, en la parte favorítica, sino en la vida. Bien. Eh, bien. A esos tres, ¿y a Luifa también lo pones ahí, o no? El Luifa es una de las personas que ha sido muy motivador en un equipo, no he tenido tanta afinidad, sí, con él, de amistad, pero sí, sí he tenido una amistad muy grande, muy sana y muy buena, consejero de toda la vida, de Martina Araya, que fue el masajista de verdad, ¿no, no? Durante muchos años se jubiló, falleció, él fue de esos tipos que a las dos de la mañana se te tocaba con un helado y el tipo salía de la concentración a buscártelo para hacerte sentir bien a vos el otro día, ¿entendés? ser un amigo de la vida y un, y un consejero fundamental, que todos los, todos los que hemos sido jugadores fútbol los tenemos, ¿no? Siempre los tenemos. Bien. Eh, ¿pudiste, digo, hacer una diferencia económica o, digo, en esa época donde vos jugabas en Belgrano, digo, no es la misma realidad que ahora? No, 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 no se hacía, sí, en la época mía no se hacía diferencia económica, yo una pequeña diferencia la pude hacer cuando me llevaron a Buenos Aires a jugar, pero, no, no, en mi época no, a no ser que te llevaran a jugar a Boca, River, ¿viste? Pero no, vos imagínate, yo el otro día le comentaba a algunas personas, nosotros ganábamos en ese tiempo en Belgrano 750 dólares, que eran 750 pesos, o sea, nos alcanzaba para ir a comer un, un lomito al parque salmiento, yo me acuerdo, que iba a comer un lomito al parque salmiento, una gaseosa, un fin de semana que ya habíamos jugado, después el partido y, y yo me sacaba la gana con eso, mamá, no comprando cosas. Después sí, ya tuvo un mejor paso cuando fui a estudiar a Buenos Aires, ¿no? Tano, gracias por estos minutos, podríamos estar charlando mucho más, tampoco te queremos molestar que estás allí pagando. ¿Qué le decís a los hinchas de Belgrano, de aquí, de la región? Bueno, tenemos una filial aquí en Mortero, le digo, ¿qué le decís hoy en el día de su cumpleaños? Bueno, a todos los muchachos de la filial allá de Mortero, le mando un saludo grande, le digo que gracias, gracias como jugador y hincha, pero más que nada como jugador que he sido, gracias por habernos hecho el aguante tanto tiempo, y seguirlo haciendo, y que tengan fe que este año puede ser el año nuestro, hay que tirar buenas ondas, hay que tirar de buenas ondas al presidente, a los jugadores, y bueno, y nada más que agradecerles, les voy a agradecerles todo mi vida, hasta el último día de mi vida, a ellos porque dejan todo para que Belgrano pueda seguir adelante, porque una institución no se maneja sola, se maneja con sus hinchas, y eso es lo fundamental. Te pregunto por las dudas, digo, ¿Tano es por el apellido o por qué te pusieron el sobrenombre? No, me pusieron Tano, mi apellido es Palina, pero en ese momento el técnico que tenía en general, como le quedaba muy largo decirme Spalina, entonces, para abreviar lo más rápido, en el fútbol siempre se abrevian, ¿viste? Entonces, algunos no dicen Tano, a los que son un apellido español le dicen Gallego, por eso me quedo Tano. Muy bien. ¿Recordás, digo ya, para no te molesto más, alguna anécdota que se te venga a la mente de Pedro Marcheta, que me imagino que tiene un montón o tuvo un montón, ¿recordás alguna o no? Con Pedro Marcheta tengo muy pocas anécdotas, porque en realidad yo estuve un poco tiempo con él, cuando vine a Belgrano, en realidad con otros técnicos sí he tenido muchas anécdotas, como sé, con Leopoldo Jacinto Luque, un anécdota espectacular, que falleció hace poco, Leopoldo Jacinto Luque yo lo tuve como técnico, y en ese momento se había lesionado el UIFA, y me tocaba jugar de nueve, y me dice, Tano, dice, yo te voy a enseñar a jugar de nueve, en diez partidos no vas a hacer menos de cinco goles, y me enseñó a jugar de nueve, me llevó una cancha de tierra, que había acá en un barrio, Mario Farina, y vos sabés que jugué diez partidos y siete goles, y la verdad que esa enseñanza de él, ¿no?, como ser humano y como jugador, me sirvió de mucho para mi carrera. Muy bien, muy bien, Leopoldo Jacinto Luque, que se fue hace poco. ¿Y con Diego te cruzaste alguna vez, con Diego Armando Maradona? Sí, 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 con Maradona estuvimos en Río Tercero, me he cruzado muchas veces con él, una excelente persona, nosotros los jugadores del fútbol siempre nos ha querido muy mucho, nos ha protegido el Diego, estuvimos en Río Tercero, estuvimos jugando en un evento solidario, hace poquito salió un video que, bueno, yo le daba un paso a él, todos jugábamos para él, ¿no?, salió un video, me mandaron de allá de Río Tercero, de ese partido, así que estaba muy emocionado, más que nada a mis hijos, ¿viste?, porque en realidad yo no soy de sacarme fotos con él, así para no molestarlos, pero cuando mi hijo empezó a ver y vio el video, se le caían las lágrimas, ¿no? Tano, gracias por estos minutos, muy amable, espero que sigas bien y, bueno, estamos en contacto, un abrazo grande. Bueno, si va a tener mi número, cualquier cosa me llamas, y bueno, para cuando ustedes lo dispongan, un saludo grande a toda la gente mortero. De lunes a viernes, el mejor resumen deportivo está en Radio República. Resumen deportivo de dos.